Bueno, muchísimas gracias al colectivo, un saludo a Luis Guillermo, como siempre muy cálido, muy cariñoso y obviamente no solamente un saludo, sino un inmenso reconocimiento a Gloria por lo que es, por lo que significa, no solamente por ser la hija de Gaitán, sino por ella misma también. Yo creo que tal vez de las disertaciones más interesantes que pueda uno hacer en este momento sobre el pensamiento de Jorge Eliezer Gaitán, como un espejo de la realidad de ese momento y la realidad de hoy, es verdaderamente no sólo apasionante, sino muy interesante, porque demuestra cómo la sociedad colombiana en un momento determinado pareciera como inamovible, inamovible desde las castas oligárquicas, como las llamaba Gaitán, en cuanto a sus intereses, en cuanto a sus privilegios y sobre todo en cuanto a la voluntad permanente de mantener un estatus quo que solamente le garantiza a ellos su mejor estar y sus niveles de vida. Yo cuando estaba recogiendo la propuesta de Luis Guillermo Pérez y el colectivo en general con este programa, no dejo de recordar tal vez uno de los debates más apasionantes y más interesantes de Jorge Eliezer Gaitán, que es mencionado inclusive por quienes apuntan el fusil y las motosierras contra el pueblo y contra los campesinos, que fue obviamente el debate de las bananeras en Santa Marta, en la época del gobierno de Abadía Méndez. Entonces, inmediatamente cuando comienzan todas las investigaciones sobre el paramilitarismo en el país, cuando se trasladan como un mecanismo para ocultar la verdad, los jefes paramilitares son extraditados hacia los Estados Unidos, no precisamente con el objetivo de que cumplieran penas relacionadas con el intercambio de pruebas y de lucha contra el narcotráfico con Estados Unidos, sino claramente para ocultar realmente lo que ha sido el decurso del paramilitarismo en el país, empiezan a saberse, entre otras cosas, por actuaciones de abogados muy importantes de defensores de derechos humanos en este país, como fue precisamente toda la investigación que se hizo por el aporte económico de la chiquita Brandt en Urabá, de la United Free Company, precisamente a los grupos paramilitares que recientemente en una investigación realizada precisamente por la Fiscalía y por sectores como el de Iván Cepeda del Móvice, como Danilo Rueda de Justicia y Paz, en mi caso como en ese momento quien fue la que presentó la proposición en el Senado de la República para poder seguir a los procesos paramilitares en los Estados Unidos y nos damos cuenta cómo claramente en Estados Unidos es condenada la chiquita Brandt, mientras que aquí en la Fiscalía General de la Nación son resueltos pero de manera negativa para quienes han sido perseguidos por ellos precisamente, de manera positiva para quienes los financiaron y se valieron de esos intereses en la Fiscalía de la Nación, diciendo que la investigación no continuaba porque no había méritos, no habían pruebas cuando en Estados Unidos precisamente se acababa de condenar, con una suma económica fuerte, entre otras cosas que creo que vale la pena traer a colación, que el hoy Fiscal General de la Nación de los Estados Unidos fue el defensor precisamente de chiquita Brandt en su momento en los Estados Unidos. Y esto lo traigo a colación porque creo que además el pensamiento y la vigencia de Gaitán que arranca claramente cuando se fundan las Naciones Unidas como supuestamente en su momento no ya hoy, la vigencia del mundo multipolar después de las guerras, arranca también la vigencia de ese pensamiento de Gaitán, es decir, se erige Gaitán claramente y se enmarca dentro de toda esa dinámica de esa época como un gran defensor de los derechos humanos y es donde viene ese inmenso debate tan importante en el Congreso de la República sobre la matanza que se dio de las bananeras que se dio en Santa Marta por la defensa y la exigencia que hacían los trabajadores de las bananeras por un mejor régimen laboral. Y es ahí también donde surge ese Gaitán defensor de los derechos humanos, se levanta esa figura egregia de Gaitán defensor además de las reformas laborales que pareciera con el tiempo que hubiéramos retrocedido y que estuviéramos casi que en el mismo espacio cuando vemos precisamente que en este momento las multinacionales y no solamente ellos sino empresarios locales también asesinan, desaparecen y posibilitan la vigencia de ese paramilitarismo en el país que despoja de las tierras y que además inclusive, cosa muy interesante que tiene mucho que ver con la ley de víctimas y con la ley de restitución de tierras, como Gaitán en su momento logra precisamente que muchos de los huérfanos y de las víctimas de las mujeres que perdieron a sus esposos en esa masacre de las bananeras logra Gaitán que sean resarcidos y que sean indemnizados algunas de las víctimas en un esfuerzo yo diría que monumental por la defensa y por la vigencia de los trabajadores y de sus derechos humanos. Creo que es muy importante reconocer esa figura inmanente en el tiempo, una figura libertaria, defensora precisamente de esos derechos humanos y que pareciera, es increíble, pareciera que el tiempo se estancara en eso, Luis Guillermo. Nosotros recientemente, el año pasado, creo que aquí lo recordamos, asistimos a una discusión muy fuerte sobre la privatización de las empresas de teléfonos de Bogotá. Y yo creo que nosotros tenemos que recordar también cuál fue el papel de Jorge Eliezer Gaitán en su momento por la defensa, precisamente por la desprivatización, precisamente de este tipo de empresas, también por el reconocimiento a los trabajadores en el distrito de Bogotá, que pareciera, o sea, me parece como increíble volver a releer toda esta historia y darme cuenta que este país no avanza y que desafortunadamente se mantiene estático en ese tipo de situaciones que vulneran los derechos, que desconocen los derechos de la gente, que además cada vez menos es posible gracias precisamente a la globalización y a la transnacionalización del sistema financiero del mundo, de la profundización de lo que es el modelo neoliberal. Pero que a la diferencia de esa época, uno no podría decir que hay una figura como la de Gaitán, que hay una figura de una persona como la de él, que enfrentó, además con una muy bellísima intervención de Gaitán, donde dice que no es solamente una persona la que logra de manera individual perfilar o burilar el carácter de una sociedad, sino que es todo un pueblo el que se tiene que movilizar, es todo un pueblo el que tiene que lograr precisamente que esos avances y que ese progreso se mueva no a través de los intereses, dice él, sino a través de las emociones, del compromiso, de la defensa de la gente, de la defensa de los derechos humanos. Yo no sé, Luis Guillermo, si yo puedo leer un pedazo de ese párrafo, porque me parece tan supremamente bello, porque tiene mucho que ver, vuelvo y reitero, con lo que ha pasado en la fecha de hoy. Y sobre todo porque Gaitán hizo cosas que en su momento, pues obviamente fueron criticadas y que fueron además sus posturas perseguidas por el Partido Liberal, por la clase dirigente del Partido Liberal, que como él dice inclusive, son los terratenientes liberales y son los financiistas liberales los que inclusive cada vez más defienden ese estatus quo que había en esa época. Y yo les tengo que contar un secreto, que pues para mí es un secreto, para los demás a lo mejor no, pero para mí fue muy llamativo que cuando el hoy ministro de Trabajo, que también fue ministro de Defensa, fue candidato del Partido Liberal, el mismo que también defendió la primera reelección de Uribe, el doctor Pardo, hizo el programa supuestamente que el Partido Liberal iba a defender y yo quisiera inclusive invitarlos a que ustedes compararan ese programa con el programa de Gaitán, en el cual plasma toda la defensa de un nuevo sistema económico y financiero y además un sistema bancario, que en su época yo creo que nosotros jamás nos imaginaríamos que eso mismo que estaba diciendo Gaitán en su momento, en el 48, lo dijera el candidato a la presidencia de Francia hoy, el socialista, cuando sale el día que lanza su candidatura presidencial y dice, yo no me estoy oponiendo al candidato Sarkozy, ni siquiera a la candidata Le Pen, yo me enfrento a una candidatura que no tiene cara, que no tiene rostro, que no tiene nombre, pero que es una candidatura que maneja los intereses y las finanzas de los privilegios del mundo, yo me enfrento al sistema financiero mundial y ese fue el debate en su momento que Gaitán, yo diría que premonitoriamente le prefijó al mundo lo que venía para el mundo a futuro y es más, parece mentira que un candidato que hizo y que logró la reelección de Uribe en su momento, que fue el candidato del Partido Liberal, yo los invito a que ustedes analicen la parte económica de su programa y es como que hubiera calcado el programa de Gaitán, por eso decía, es como un secreto, porque a mí me parece, tiene uno que estar muy informado para darse cuenta que realmente, seguramente, seguramente trataba de recoger el alma de muchos que seguimos siendo gaitanistas por lo que significan sus ideas, por lo que significa su impronta y yo diría además, como dicen los jóvenes y las jóvenes y muchos de nosotros, Gaitán vive, pero vive precisamente porque las luchas están ahí, porque sigue siendo la misma razón de ser, porque desafortunadamente este país progresa, pero para lo malo, pero no progresa, para la posibilidad de incluir e incorporar los debates de la modernidad, que son los debates de la inclusión, de la justicia, de la multipolaridad y sobre todo de la vigencia del pensamiento socialista, que pareciera que en este país casi que pronunciar su nombre fuera un delito. Yo, tan crítica con el Partido Liberal además, me quedé esperando que la figura joven y renovadora del que soy director del partido, le hiciera el homenaje a Gaitán el 9 de abril y nos quedamos esperando porque por ninguna parte aparece. Y yo quiero recordarle a Gloria aquí, que se parece mucho al afán y al interés que tenían algunos compañeros, ya no tan compañeros, y algún alto comisionado que decía que las violencias que tenía el país era porque todavía la mano de Gaitán estaba arriba a la carga y que había que sepultarlo, que había que enterrarlo, que en el momento en que el país sepultara lo que significaban esas luchas, lo que significaba la rebeldía, en el momento en que el país acabara de enterrar esa forma de rebelarse, que en ese momento en este país había paz. ¿Quién se iba a imaginar que todo lo de la ley de justicia y paz era una simple simulación? Entonces, y bueno, lo traigo por todo lo que padeció Gloria, tratando de desenterrar no la memoria, no un epitafio, no precisamente una placa en ninguna parte, sino que la búsqueda y el interés de que exista un espacio físico temporal pero inmanente en la lucha de las ideas, significa precisamente la vigencia de ese pensamiento que muchos inclusive desde nosotros mismos no hemos sido capaces de defender. Entonces, decía que si tú me permitías, Luis Guillermo, leer estas palabras de Gaitán, que además son supremamente reveladoras y que tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo en la fecha de hoy. Y estas palabras inclusive las saqué del libro, cuando yo digo izquierdas, de Jaime Angulo Bosa, que era un gaitanista irreductible además, y que en una de sus obras termina recordando estas palabras de Gaitán y abro comillas y dice así. Yo no creo en el destino mesiánico o providencia de los hombres, que por grandes que sean las cualidades individuales, haya nadie capaz de lograr que sus pasiones, sus pensamientos o sus determinaciones sean la pasión, la determinación y el pensamiento del alma colectiva. No creo que exista, ni en el pretérito, ni en el presente, un hombre capaz de actuar sobre las masas como el cincel del artista, que confiere caracteres de perennidad a la materia inerte. El dirigente de los grandes movimientos populares es aquel que posee una sensibilidad, una capacidad plástica para captar y resumir en un momento dado, el impulso que elabora en el agitado subfondo del alma colectiva, aquel que se convierte en antena hasta donde ascienden a buscar expresión, para luego volver mediatizadas al seno de donde han salido, las demandas de lo moral, de lo justo, de lo bello, en el legítimo empeño humano de avanzar hacia los mejores destinos, cierro comillas. Creo que más claro no puede ser, y más actual en este momento, este bello pensamiento de Gaitán, en lo que significa, pero yo diría sobre todo en algo que a nosotros nos pone a pensar en la veleidad o en lo veleidosos o veleidosas que somos, porque yo también me incluyo ahí quienes creemos que somos capaces de interpretar individualmente, que somos capaces inclusive de leer, no solamente el pensamiento sino el alma de los y las que sufren en este país, y cómo hemos sido incapaces inclusive para lograr avanzar hacia una unidad de la izquierda en este país que permita enfrentar todo el poderío y toda la voracidad, y yo diría que toda la capacidad que tienen cada vez más de apropiarse de los recursos de la riqueza y de las posibilidades de transformar la sociedad colombiana. Yo creo que interpretándolo mucho más allá no se refería solamente a que él solo fuera capaz de mover toda esa masa humana que se movilizó, que se enfrentó, y lo decíamos hace dos días en un foro en Caracas, cómo la revolución no puede ser censurada, y aquí pasó todo lo contrario, aquí fue censurado absolutamente todo lo que pasó el día que se asesina materialmente a Gaitán, porque creo que lo que sí no se ha podido asesinar ni borrar de la mente de la gente es precisamente ese pensamiento vivo. Y se censuró a pesar de que la gente expresó el dolor de la manera más impresionante en todos los rincones de la tierra, en todos los rincones de la patria, en todos los espacios donde pudiera haber un alma que gritara justicia, que gritara inclusión y que se levantara contra ese estado de cosas que se daban en ese momento. Y cómo esos medios de comunicación voltearon las cosas de tal manera que no fue el dolor de la gente por asesinar a su líder, por asesinar a quien expresaba y resumía lo que la gente pensaba, sino que fueron precisamente una manada de banda los que destrozaron una ciudad cuando le destrozaron el alma a este país. Y creo que, precisamente, rememorando los 10 años del golpe de Estado en Venezuela, cuando se habla de que la revolución no pudo y no puede ser censurada, es cómo fueron capaces de mantener guardados una serie de situaciones, las movilizaciones, el estado de la gente en su momento, que no permite que las cosas se puedan ir hacia atrás. A nosotros nos ha pasado lo contrario. No solamente ha sido censurada, ha sido ocultada. El pensamiento de Gaitán casi no lo conocen las nuevas generaciones. El pensamiento de Gaitán no es un patrimonio histórico de este país, no hace parte de la memoria fundante de la nación, cuando realmente las luchas, la manera como se juntan las rebeldías en este momento, tienen que ver con ese pensamiento, tienen que ver con esa capacidad que mucha gente tiene y tenemos de buscar la manera de que ese pensamiento viva y de que ese pensamiento sea el motor que impulse definitivamente la posibilidad de que la gente encuentre que hay una motivación clara, que hay una pasión. Por eso, yo creo que lo de Gaitán en esta interpretación tiene muchas cosas que ver y se refiere también a los outsiders. Es que no se trata de que la persona se ponga una chaqueta o de que pose de tal manera o que se ría de tal otra o de que se siente mostrando sus haciendas. Es la pasión. Es lo que es capaz de moverlo a uno enfrentando todas las adversidades, enfrentando todo lo que significa inclusive el malestar para quienes pensamos que vale la pena la rebeldía. Y que no simplemente porque esté consagrada en una carta fundamental o en los derechos humanos, como vuelvo y repito, de la expresión clara que hizo Naciones Unidas precisamente lo que eso significa, sino del compromiso que se fundamenta en una filosofía, en una manera de pensar, en una manera de construir una sociedad. Y por eso pienso que hoy más que nunca está vigente por lo que significan las víctimas de este país, por lo que estamos viendo sus discursos agrarios en defensa de la tierra y en defensa además del derecho de los campesinos y de las campesinas no solamente a trabajarla sino a poseerla. Pero fundamentalmente hoy, cuando supuestamente se aprueba una ley, que es la ley de restitución de tierras, pero a casi todos los campesinos y campesinas que están trabajando para recuperarla los están asesinando. Y un Estado tan poderoso, un Estado que además se asienta en la inteligencia israelí, en la inteligencia gringa, no es capaz de encontrar por ningún lado ni por ninguna parte quiénes son los poderosos que están cometiendo este tipo de asesinatos que cada vez más van a impedir que este país se pueda levantar como una sociedad moderna. Una sociedad de la modernización no es la sociedad que tiene todos estos aparatos que vemos aquí. Una sociedad de la modernización es la que respeta los derechos humanos. Y una sociedad de la modernidad precisamente es la sociedad que tiene como sujeto del avance, del progreso y del desarrollo al ser humano como tal, a las personas como tal. Por eso yo creo que cada vez más es necesario estudiar el pensamiento de Gaitán. Yo no diría, como mucha gente que se la sabe de memoria, no. Es para poderlo poner en práctica. Para que la gente, como decía un famoso escritor mexicano, más que escritor periodista, el futuro de una nación se asienta en su pasado. Y el pasado de nosotros es un pasado que cada vez se entierra más y cada vez se olvida. Y en la medida en que nosotros lo levantemos, en la medida en que la gente lo reconozca, y por eso me parece tan importante este esfuerzo de hoy, porque esto es lo que nos tiene que invadir, lo que nos tiene que fortalecer. La búsqueda de una sociedad distinta, de una sociedad incluyente, muchísimas razones hay, pero muchísimas. Aquí no debería ser el 9 de abril simplemente el día en que rememoremos a Gaitán y que en buena hora se reconoce como el día de las víctimas, sino permanentemente un partido, un movimiento, una organización que se diga humanista es del mejor sentido de la palabra, tiene que recuperar el discurso. Nosotros tenemos que tener héroes. Y los héroes no son precisamente Batman, ni el que se parece al ministro de Defensa, Kent, el compañero de la, ¿cómo se llama? La muñeca flaquita esa, de la Barbie, no. No, sino que nuestros héroes son esos, un Gaitán, un Camilo Torres, un Bolívar, un Martín, una Manuelita Sáenz, una Manuela Beltrán, una Policarpa Salabarrieta, esos y esas que hicieron la historia y que la construyeron precisamente, no solamente entregando la vida, sino entregando un legado y un patrimonio histórico que es el en el que nosotros nos tenemos que alimentar, es el que nosotros tenemos que beber, es el que nosotros tenemos que recuperar. Por eso, bueno, yo creo que hoy nada es más parecido a la búsqueda de una sociedad y a plasmar en esa cantidad de legado que dejó Gaitán, que precisamente es lo que estamos viendo. Inclusive, para terminar, me atrevería a decir una cosa en la que he venido pensando mucho todos estos días, y es cómo hoy que un colombiano disputa, yo diría que virtualmente la posibilidad de la presidencia del Banco Mundial, mucho de su discurso tiene que ver precisamente con el señalamiento y con la contradicción que señalaba Gaitán en su momento frente a la banca, y hoy frente a la banca, el sistema financiero internacional, que no permite bajo ninguna circunstancia, nada diferente a lo que a ellos les permita atesorar más riqueza, acumular más dinero y sobre todo tener muchos más privilegios. Una amenaza tan supremamente impresionante, que es la que no permite que se hable ni de la despenalización, ni de la legalización de la droga, ni de la posibilidad que tienen los grandes ejércitos, que no son solamente los de los paramilitares, sino el lavado de activos, y todo ese sistema financiero enclavado, que es superior, por eso lo que decía el candidato presidencial de Francia, que es superior a los congresos de los países, que es superior a los gobernantes, y que impone todo tipo de condiciones, que modifica las condiciones laborales, que modifica inclusive el sistema de salud, que modifica el derecho a la educación, porque son esos intereses económicos los que fluctúan y los que convierten esos derechos, no en derechos, sino en simples mercancías, en objetos de cambio. Yo dejo ahí, para que puedan, si no me puedo extender toda la mañana.